Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresita Tuoso. Yo vivo en Argentina, Bellavista, provincia de Buenos Aires. Hace cinco o seis años me declararon que tengo distrofia de córneas, hiperpetropía, ojos secos y gracias a Tatiana. Sé que también tengo mosquitas negras. No lo sabía. Bueno, les quiero contar que me costó mucho asumir lo de sobre todo la distrofia de córneas. Yo he sido muy dependiente de los anteojos multifocales, no por la distrofia sino por la hiperpetropía. Bueno, y la conocí a Tatiana a través de Facebook. Me llamó mucho la atención. Me anoté en el curso gratuito de los doce días creo que eran y me enamoré. Me enamoré del sistema y dije, y yo soy muy de ir a lo natural. Soy biomagnetista, entre otras cosas, y soy de creer que el cuerpo tiene la capacidad de autocurarse. Bueno, comencé con algunos ejercicios. Otra persona me había hablado de Tatiana. Tuve varias señales de que yo tenía que anotarme en el curso. Con todo el sacrificio me anoté. Sacrificio económico, obviamente. Y, bueno, estoy teniendo muy buenos resultados sin hacer guau los ejercicios y las compresas que es algo que me atañe. Digo guau porque no estoy todos los días, tantos minutos, tantos, porque me es una exigencia enorme. Entonces, cuando yo me siento con ganas, sobre todo tengo un jardín precioso, acá lo muestro, así nomás, pero bueno. Entonces tengo sol, tengo aire, hago los ejercicios de mirar de lejos, de mirar de cerca todo el tiempo. Mirar de lejos me relaja un montón. Yo usaba las gotas para los ojos, para lubricar los ojos. A la mañana parece que tuviera, parecía que tuviera piedras. Ya no, igual a la mañana me los pongo porque los necesito. Siento que todavía necesito esas gotitas a la mañana. Y me ponía durante el día dos o tres veces porque yo trabajo con computadora y mucho con el celular. Y hoy solamente me pongo a la mañana. Me resultó mucho esto del pestaneo, mucho lo de las compresas, mucho lo de la relaja, sobre todo lo de la relajación. Tanto que las mosquitas negras solo las tengo cuando estoy complicada a la mañana con la distrofia de córneas. Porque la complicación de la distrofia es a la mañana, en mi caso. Ahora que estamos en cuarentena, tengo días que ni me acuerdo que tengo la distrofia y estoy bastante sin anteojos. Puedo manejar sin anteojos y puedo ver televisión sin anteojos. Lo que todavía me cuesta es el cerca, ¿no? Pero el lejos y la sequedad de los ojos me mejoraron un 60% gracias a los ejercicios de Tatiana. Así que beso y muchas gracias y a seguir adelante. A seguir adelante porque el cuerpo tiene el poder de la autorrecuperación. Gracias, Tati.